... Bueno, nosotros ahora nos encontramos acá en el Hospital San Roque. Vinimos a acompañar a la caravana Ángel Gabriel, que viene de la provincia de Córdoba. También es una agrupación motociclista solidaria. En este caso vienen a visitar a los chicos de oncohematología de acá del nosocomio, trayendo juguetes que quedaron pendientes del Día del Niño. Y también un grupo de ellos que se van a anotar como futuros donantes de médula ósea, que tan necesario está hoy el nosocomio. El Ángel Gabriel, yo soy la presidenta de este grupo, es un grupo solidario no de motociclistas, mi grupo es de... yo soy familiar de víctima de tránsito, después de haber perdido de manera violenta a mi hermano más chiquito de la familia, empecé a trabajar en lo que es prevención de tránsito, y paralelamente creamos un grupo solidario que trabaja con niños de toda la región. En Córdoba, es la primera vez que salimos fuera de Córdoba. El grupo de moteros de Arroyito, 20 kilómetros de donde vivo, es un grupo que se suma en cada cruzada que yo inicio. Ellos son colaboradores fieles del Ángel Gabriel. Esto surge a través de las redes, siempre digo que las redes sociales bien utilizadas son mágicas, así conocemos a Arcoiris, y bueno, y nos atrevimos a salir de Córdoba y venir a ayudar, a traer este... hemos hecho una campaña ya grandiosa, traemos juguetes, pañales, montones de cosas para los chicos. Además, la idea y yo creo que la razón más importante por la que estamos acá, es un poquito la de venir a donar vida. Todos los que vinimos hoy vamos a donar nuestra sangre, queremos ser donantes de médula y queremos, no solamente eso, porque por ahí somos 10 personas nada más las que pudimos venir hoy, pero llevar esta experiencia, poder transmitir lo importante que es poder donar vida. Ese es un poquito el motivo por el que vinimos. Y bueno, nos tocó viajar a Córdoba en marzo de este año, donde fuimos recibidos por motociclistas de allá, cuando llevamos donaciones a los magnificados de la tormenta. Hoy a pedido de la asociación Narco Iris y sabiendo que era un grupo de motociclistas solidario, le estamos dando las bienvenidas a ellos. Muy contentos, muy agradecidos, es un mensaje hermoso de regalar vida en vida, así que contentos con Caravana Solidaria, que aceptó nuestra idea de recibirlos como se merecen, un gran gesto de donar sangre, donar médula y salvar la vida de muchos chicos. ¿Cómo está trabajando la fundación en sí? La verdad es que con muchísimo trabajo, estamos sumamente agradecidos con la gente que nos apoya y nos permite poder seguir creciendo. Ahora estamos recibiendo a estos amigos de Córdoba, y el 3 de octubre hacemos una jornada sobre, hablemos de cáncer infantil, donde profesionales de las distintas áreas van a poder, con palabras muy sencillas, dar a conocer lo que es la realidad del niño que padece cáncer. Y la verdad que no ha superado, porque tuvimos que cerrar las inscripciones, porque ya hay más de 400 personas inscriptas, y felices, felices porque la gente está tomando conciencia de que puede hacer mucho donando sangre, donando médula, informándose sobre el cáncer infantil y podemos ayudar de muchas maneras. Hay que hacerlo para ver verdaderamente lo que se siente, es hermoso poder ayudar y una sonrisa de un chico vale todo. ¡Gracias!